Soy Estefanía Minchala Freire, tengo 22 años de edad, estudio Derecho en la Universidad de Cuenca. Al inicio fue bastante complicado hasta poderme adaptar, sin embargo, gracias al ambiente, a las personas que están en la Intendencia, han ido armonizando, me han ido ayudando, me han ido enseñando esta nueva forma, este nuevo camino, que todos los jóvenes tenemos curiosidad, puesto que estamos llenos de ideas, estamos llenos de metas, pero a la vez no tenemos los medios o el cómo poder llegar a un puesto laboral. Es por ello que agradezco al Ministerio de Trabajo, al Gobierno Nacional, por darnos esta oportunidad.